se pega el refuerzo de la manga teniendo en cuenta que desde el costado lateral hacia el delantero hacia arriba y hacia del posterior del lateral hacia arriba en el posterior debo dejar cuatro centímetros para pegar a partir de ahí el refuerzo o borraflor tengo en cuenta que este es un sesgo que le va a dar fuerza a esta parte para que le dé más forma a la manga y lo coloco a la costura que quede muy cercana a la costura de unión de la manga en este caso voy a unirla si la costura es de un centímetro la voy a dejar a 0605 se tiene cuidado de que no vaya a coger la costura de que no vaya le vaya dando la forma sin tirarla el sello y dañar la forma que le estoy dando al pegar la manga voy doblando el sesgo del refuerzo y 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 al finalizar remato y esto que le está sobrando se lo voy a refilar y ese es el refuerzo que se le da a la manga hay que refilarle todo